Gracias. 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 ¿Ahí has uploaded? Sorry. Uploaded in the image form. Discovery. Ayvezo loado. ¿Puedo ver el video? I am a I I I I I I I I I es que nos llevan a ver si muy fácil de ver si es muy fácil de ver si tu lo de ver si es muy fácil de ver si es muy fácil de ver si es que tendré hoy y 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 ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quién está a la textura? ¿Quieres? Yeah, mi amor. ¿Quién位za no? ¿Quién permite el nombre de clases ayer? ¿Quién permite el nombre de clases ayer? ¿Quién permite el nombre de clases ayer? ¿Está bien? ¿Está bien? No Man is still there. No Man is still there. No Man is still there, but they are still there. No Man is still there. Ok. ¿Y a quién sabe su ID? I will tell you about it. No, you will type it and type it here. Just type it. I will save it. Cuando me explico, me explico en el mic, y luego me explico. Ok, ¿es que hay que compartirlo? Esas son las principales. ¿Por qué es el uso de Python? Yo he explicado por aquí. Yo he explicado por Python. Esto es Java. Esto es C-Sharp. Pero ¿qué diferencia entre Python y Java y Java? Cuando tienes un problema en Java, tienes que tener que bloquear todas las cosas. Es que hay que bloquear todas las cosas. Es que hay que tener que bloquear todas las cosas. No one has been entered. Ok, no one has not yet. Ok, ahora ya ve. En Java, el código es de Java, es de Java es de la función en la función. La función es de la función en cualquier clase. Entonces, esto es necesario. No es de la función. No es de la función. Es de la función de Java. Es de la función en la función. Es de la función en la función. ¿Era está viendo? Sí, sir. Entonces, esta formación es de la función. Por lo que hay muchas cosas que te parece que se trata de una función en una función. Cuando ve en Python, ve en simple code. Ahora se dice Python. Se dice Python. Y luego se dice Hello World. Entonces, esta formación en la función. Entonces, esta formación en una función. Entonces, esta formación en una función. Entonces, no necesidad de a la función en una clase. Entonces, no necesidad de la función en la clase. Es de la función en la función. Es de la función en la función. Es de la función en la función. Sí, señor. Es de la función en la función. Sí, ya está. ¿De la función en la función? ¿De la función en la función? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. y la 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 entonces ustedes me dicen que lo que quieren hacer 12 a 12.12 2 1 2 2 2 1 2 2 2 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Amén. Doctor, no т ни старступas, Ab해도 ya tenido la niift? 거지 en suacio? ¿y bajiste acaba derecho a entrenarte terminar en 3 minutos? Sí, tenemos que hablar con la continuidad pero bueno, abances 15 minutos antes Así que tu quisi el curso enASSiau de hacer Antes de 11 hasta 11 , decide lo que? chose que todo lo que todo y ahora que el de la protección y ahora que todo lo que el de la Yo estaba en el trabajo y yo estaba en el lab y yo estaba en contacto Y ahora tienes que estar en contacto en el labo Yo tengo que estar en un sitio donde mi sistema puede funcionar Y mi neta puede funcionar Pero yo me voy a jugar un poco difícil Me voy a hacer un video en la clase Muy bien la solución Ahora estamos hablando de esto Ahora estamos hablando de esto Esto no es correcto Yo soy el instructor de tu labo Es en la que te necesito que me hiciera algo Para mí, te vas a explicar Todas las cosas que tienes que hacer en la clase Y hacer un implemento ¿Por qué no? ¿Apú lo que no? ¿Apú lo que no? ¿Apú lo que no? Pero lo que no? el recurso al clioro cuando los arreglos ya sabes con arreglos esta compilando la abuela ya tu no lo de la abuela Adriana Dani que ya que durante el día de las horas que te signifique Y luego estaré en relación con WhatsApp Que tu telas regalo Ya que 12 de los estudiantes ya está enSPIR Y que metan por las horas en mi間z Y ellos están en el día de abuelo Y porque ellos están en el día antes De nada Las horas deslizas Todos los otros Todos los viernes Cada uno No pido Entonces No te cuide Mientras que ahora He quedado 60 O no 15 He quedado Lo que viene Lo que le丸 Gracias por ver el video. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. y 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 Todos los grupos tienen un mensaje para que se haga y si se lo hagan, Yo lo hago un mensaje para que se haya desarrollado. Solo haya un mensaje para que se haya utilizado un mensaje. Vamos a ver cómo estamos viendo. Todos los grupos están en la rueda. Si, si no que la escuchas, no te escuchas, pues lo dices. Me la cuenta de que... ¿Cómo se pasa? Sí, ya. Es una pequeña, una pequeña pequeña. Me concedo. ¡Fahad está salida, Shayan está salida. ¡Hadrants! ¡Has salida de la suerte! Yo estoy contando a un Beispiel con la mano que todos los cambios y 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